de la noche. Amigos de Noticias Generación News, ¿Qué tal? Les saluda a Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para el análisis más completo de la noche. Aquí en Noticias Generación News, saludos a los que nos están viendo en California, que a esta hora para ellos en California son las tres de la tarde, si no me cuatro de la tarde, si no me equivoco, así que cuatro de la tarde en California. Carlos Chardón, ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar inmediatamente con el tema caliente del día de hoy. Vamos a a leer una noticia que aparece en Noticias Generación News. Fue tomada de Univision, así que la voy a leer tal cual está para que después me puedas hacer el análisis de lo que de lo que esta noticia puede significar para los hispanos y lo que puede significar para el partido demócrata, para Donald Trump, para las próximas elecciones del veinte veinte, o sea, todo eso hay que analizarlo. Estamos abriendo nuestra página, le le recordamos a todos ustedes al mismo tiempo que ustedes también pueden compartir este video, darle share, darle compartir a este video para que más y más personas tengan la información que estamos dando para ustedes. Bueno, el titular que ponemos en Noticias Noticias Generación News durante el día de hoy es demócratas no van a cumplir su promesa de una reforma migratoria. Anuncian que no hay espacio para eso. Le voy a leer. Pese a su promesa hecha durante durante las elecciones de noviembre del dos mil dieciocho y a pesar de que millones de hispanos votaron por los demócratas en el Congreso de Estados Unidos, los demócratas volverán a atrasar el plan migratorio para usarlo nuevamente en las elecciones del veinte veinte como técnica para conseguir votos. El debate sobre una reforma migratoria integral deberá esperar otros dos años para que regrese al Congreso de Estados Unidos. Cuatro días después de que Univision Noticias reportó en exclusiva que el tema tenía enfrentados a republicanos y demócratas pocas horas después de la elección de mitad de término. El líder de la minoría en el Senado, Charles Schumer, demócrata por New York, anunció que existen pocas ganas de negociar un acuerdo en los próximos dos años, aun cuando el Congreso es dominado por los demócratas y ellos pueden presentar un plan o abrir el debate, han decidido que no lo harán. La semana pasada la oficina de Schumer se limitó a decir a Univision Noticias que la agenda de debates del Pleno estaba en manos de los republicanos, los cuales no dominan en el Congreso. O sea, los, claro, los senadores están aprovechando el momento, Carlos, para decir, bueno, no podemos hablar de eso todavía porque no hay un Senado, necesitamos que ustedes voten por nosotros, pero explícame, el Congreso puede presentar un proyecto de reforma migratoria. Bueno, Ray, en primer lugar, te voy a pedir que trates de no llamarle a la Cámara de Representantes del Congreso. Ok, es Cámara de Representantes. Aunque se usa, correcto, aunque se use ese vocablo, Congreso también quiere decir la legislatura en su totalidad. Ok. A Senado y Cámara. E interesante eso. Y para que la gente muestra que no está familiarizada con esa ambivalencia, vamos a nosotros eliminarla. Ok, Cámara de Representantes. Lo que está pasando aquí, lo que dice Schumer, no hay ambiente para una reforma migratoria en los demócratas del Senado, donde no tenemos mayoría. Ok, pero. Eso es importante. Claro. Pero espérate. Ajá. Pero ¿por qué no hay ambiente entre los demócratas? Pudiera haberlo. Tampoco él cree que hay ambiente aparentemente en la Cámara de Representantes. ¿Por qué no hay ambiente en la Cámara de Representantes para la reforma migratoria por parte del Partido Demócrata? Tú tienes los dos cuerpos legislativos de la Nación Americana, el Partido Demócrata que estuvo por dos años criticando al presidente Trump de no tener, de no resolver el issue de la migración. Pero ahora dice no hay ambiente aún entre nosotros. ¿Por qué, Ray? Pero, 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 Carlos, yo no sé por qué, pero durante todo este tiempo yo escuché a Jorge Ramos pidiendo el voto. Salgan a votar, latino. Ray, Ray. No me digas que están postergando para decir necesitamos un presidente. O ya votaron. Ok, ya votaron. No, no, papá, ya votaron. Ya no importa. Ya no importa, ya yo tengo tu voto. Mira, hay un dicho en Puerto Rico, músico pago no toca bien. Los hispanos pagaron con el voto antes de que le hicieran la reforma. Pero cuántas veces han pagado con el voto antes de la reforma? Pagaron con Obama? Y pagaron en el Congreso y pagaron en el Senado? Y van a seguir pagando. Porque no se trata de reforma migratoria, es un movimiento político. A nadie le interesa ni a los demócratas, ni a los republicanos, porque ni a los periodistas, una cosa ni así. Pero ahora voy a hacer un comentario que yo creo que es necesario que la gente que me escucha me diga si tengo por lo menos algo de razón o si no tengo nada de razón. Para aquellos que están en Estados Unidos, de manera legal, los hispanos que están en Estados Unidos de manera legal, y voy más allá, los hispanos que están en Estados Unidos, que son ciudadanos americanos, les importa de verdad la reforma migratoria. Carlos, yo la reforma migratoria es un issue que levanta la prensa para hacerse más rica. Carlos, lo dije antes de el voto, de hecho, después de las elecciones, lo dije después de las elecciones, cuando ganó Ray Scott, que todavía no sabemos, y Ron de Santis. Va a ganar, olvídate, quizás tumbarle una mayoría de doce mil quinientos votos. Eso es imposible. Pero es buena política protestante. Lo dije, los medios de prensa hispanos dan la impresión que lo único que le interesa a los hispanos es la reforma migratoria. Mientras los partidos políticos se han concentrado en solamente hacer promesas de migración, cuando lo cierto es que la gente que vota son ciudadanos americanos, no le interesa. Los que no son ciudadanos americanos no pueden votar. Entiéndase, puertorriqueños, ciudadanos americanos, dominicanos, ciudadanos americanos, cubanos, ciudadanos americanos, mexicanos, ciudadanos americanos. Vamos a hablarlo bien claro, eso es un chijichija de los medios de prensa para lanzar una campaña en contra de un candidato de un partido político. Pero a la hora de la verdad, tampoco, ustedes ven ahí, ustedes ven los propios, el propio Senado demócrata se dio cuenta que llevó sus campañas hablando sobre el sobre la reforma migratoria y mira, no ganaron. por eso yo en la realidad, por eso entiendo el punto cuando ellos dicen no hay ambiente para hablar, pero no tiene que ver con que ellos no van a lograr una reforma migratoria, tiene que ver con que políticamente no le da un voto más. precisamente, precisamente, y este es el iso, ese es el iso, si vamos a decir pero vamos a decir una cosa, hay organizaciones hispanas dedicadas a agitar esto y agitar este punto. la UCLA, toda esa gente, no, cómo se llaman ellos, la, 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 sí, toda esa. Pero, pero eso es un negocio, un negocio humanitario, te lo admito, que tiene un aspecto humanitario espectacular, tú, aquí la, la gente que me ha escuchado a mí hablar sobre la columna de hondureños, me he escuchado siempre hablar en términos de que, que me sobrecoge el dolor por el cual están pasando. O sea, entiendo el aspecto humanitario, la realidad política es otra. Y me da tantísima lástima que las mismas personas que están en esta columna, a quienes los han aventado de que pueden romper la barrera que Trump ha preparado, que pueden pasar, oye, Ray, no va a suceder, déjame darte datos para que tú entiendas, cuántas, la frontera de México y Estados Unidos, no sé cuántos puntos legales hay para cruzarlo, pero en los puntos legales, cruce el equivalente, hay un cruzo, un equivalente de 42 millones de cruces al año. ¿Por qué? Hay personas que viven en México, que trabajan en Estados Unidos, y todos los días cruzan. Ahí tú tienes, entonces, 300 cruces al año, que hace una sola persona. ¿Cuántas personas tienen visa? Pues mira, una cosa es visa, y otra cosa es tarjeta para cruzar la frontera, porque tú trabajas al otro lado. Eso no te da ninguna visa, pero te permite por 10 años cruzar en esa tarjeta, cruzar todos los días. No es un pasaporte, no es más nada que una tarjeta que te permite. Hay un millón de tarjetas de esa naturaleza. Si un millón de personas cruzan diariamente, y hay 200 días de trabajo, estás hablando de 2 millones de cruces al año, ¿eh? Sí. Solamente en eso. En los que son mexicanos que tienen derecho al cruce. Ahí no estoy incluyendo los que sí tienen visa, y no te estoy incluyendo los americanos que viven en Estados Unidos. Sí, y que cruzan allá a trabajar. Al otro lado. Oye, eso es una frontera donde hay una actividad inmensa. Es una cosa que no, la prensa no refleja. Esto, esta, esta pared que quiere hacer el presidente no va a impedir el cruce de estas personas que trabajan en ambos lados. Ellos tienen derecho a cruzar. Así es. Bueno, Carlos, ahora, por otra parte, hablando de la caravana, quiero, voy a cambiar un poco tu audio aquí para que puedas escuchar, para que puedas escuchar lo que están, lo que, las quejas que tienen algunos dentro de la caravana, y vamos a ponerte esta, esta queja es exactamente. Déjame buscar aquí, ya está, ya vas a poder escuchar. Vamos a escuchar la queja de uno de los de la caravana. Bueno, vamos a ver. Por acá tenemos otro de nuestros hermanos centroamericanos. ¿Cómo te llamas? Nerega. ¿De dónde vienes? Honduras. ¿De Honduras? ¿Qué te ha parecido el viaje? Bueno, el viaje está bien, pero no le va que comida que no lo dan. ¿Le han hecho falta comida? Comida que no lo dan, pero comida. Esos sándwiches con mortabela, es bueno, está bueno el apoyo, pero no lo dan sándwiches con andados, pero eso... ¿Torta sándwiches? No, el uno, sándwiches, pero no lo come la gente, porque ya viene ya hasta aquí, ya solo de sándwiches. Ok, ¿te gustaría que le dieran otro tipo de comida? Sí, hombre. Bueno, le gustaría que le dieran otro tipo de comida. Vamos a volver con, con Carlos Chardón un momentito ahora, con él, para poder, para poder analizar con Carlos Chardón, específicamente. Ese hombre, ese hombre que estábamos escuchándolo en este momento, dice que él le gustaría que le dieran otro tipo de comida. Se está quejando porque le están dando, le están dando solamente el sándwich. Y él dice, él dice, yo quisiera que me dieran otro tipo de comida. Carlos. ¿Quién está pagando por eso? Oye, ellos están pagando por esos sándwiches, o eso se los están dando. No, eso se los están dando, se los están... Alguien, alguien, alguien está pagando por eso. Pero, ¿alguien está pagando esos sándwiches? ¿Quién los está pagando? Sabemos. Una mano amiga, una mano amiga. No, no, no. ¿Dónde está la prensa? Yo sí vi cuando personas, cuando pasaban por el sur de Ochiapa y el sur de México, que salían personas mexicanos a darles comida que ellos mismos preparaban. Pero ahora, de lo que me estoy enterando es que hay personas que le entregan a la caravana sándwiches. ¿Viene esto de la población mexicana? ¿Viene esto de la misma organización? ¿Quién está pagando por estos sándwiches? Bueno, yo me imagino, Carlos, ¿verdad? Voy a hacer... Esto es solamente producto de mi imaginación. Si la gente le da sándwich, cuando salen a la calle, yo me imagino que alguien no se va a quejar porque dice, bueno, la gente me está ayudando, me está donando conmigo. Pero si la organización de la caravana lo reúne todos los días a cierta hora, bueno, vamos a comer y le da los mismos sándwiches, a lo mejor ahí es que viene la queja. Entonces, esto no es algo tan espontáneo como nos habían dicho. Esto parece que hay... ¿Quién está dándole ese dinero a la organización de la caravana? ¿Y los omnibus? ¿Y los omnibus también? Ah, bueno, déjame decirte. Hoy yo vi un... o lo que llaman en Puerto Rico una guagua. Es un autobús y el autobús este es completamente moderno y tú ves cuando los entrevistas. ¿De dónde vienen? De Honduras. ¿Y dónde se montaron este...? Pues... y dicen el lugar a 900 kilómetros. El último tramo hay un grupo que lo ha hecho en autobús. ¿Quién pagó por esos autobuses? Exacto. ¿Quién de momento dice, bueno, pues vengan, aquí están los autobuses, móntense aquí? Eh... me... no sé. Pienso, ¿quién tiene interés de pagar esos autobuses para que ellos se muevan rápido? Yo no sé, Ray. Aquí lo que pasa es que ese es el tipo de pregunta el que una prensa honesta debe hacer. Lo que pasa es que la prensa no quiere encontrar la razón, el apoyo de dónde se viene a eso. No te niego de que gran parte de la plataforma, de la... del grupo este, porque uno los ve, son mujeres con sus niños que quieren salvarlos. De eso no hay ninguna duda. Pero ven acá, aquí hay una organización detrás de esto. Sí, esto no es espontáneo, esto alguien está pagando ahí. Bueno, y entonces... Mira, alguien dice ahí, medio de Soros, Soros. Soros es el... sí, el húngaro este multivisionario americano. Sí, que en un momento se supo que él pagaba a los protestantes. Nosotros acabamos en este instante, yo te hablo ahora como americano, acabamos de firmar un tratado de libre comercio con México, que nos dio bastante trabajo, y con Canadá. Y este tratado de libre comercio, si no se aclara quién pague sus autobuses, ¿tú crees que el presidente Trump lo va a ahorrar? Está difícil. Él va a decir... Sí, es lo que va a decir. Vengan acá, gobierno mexicano. Esos autobuses no los pagó esa gente. ¿Quién los pagó? ¿Lo pagaron ustedes? ¿Lo pagaron los gobernadores de su estado? Sí. Porque lo pagaron los gobernadores de su estado. Olvídense del tratado de libre comercio. Y eso entonces quiere decir más hambre. Bueno, ya a Honduras le quitaron el dinero. Bueno, que se lo quitaran a todos. Así es. Y al mismo tiempo que hay esto, otra noticia que nadie ha hablado. Hay 40.000 nicaragüenses en Costa Rica. 40.000 nicaragüenses que han salido corriendo en año y medio de Nicaragua para salvarse porque si no los matan en Costa Rica, en Nicaragua. ¿Tú has oído alguna noticia americana de Nicaragua? Ningún medio aquí lo ha hablado de eso. ¿Sabes dónde yo lo encontré? ¿Dónde? En el país de España. O sea, hay que ir hasta los periódicos de España para enterarse. Para uno enterarse de eso. Yo lo sospechaba. Por la situación que hay en Nicaragua. Pero a nadie le importa en Estados Unidos. Y los nicaragüenses han podido absorberlos, pero la situación sigue empeorando en Nicaragua y 100.000 personas no las van a poder atender. Así es. Estos 40.000, ¿sabes dónde muchos están durmiendo, verdad? ¿Dónde? En las calles, en las plazas. Y el gobierno trata de darle algún apoyo al gobierno de Costa Rica, pero es casi imposible. Es imposible. Ahí es que viene la gente a tratar de sobrevivir y se va a donde sea. No se presupuestó en el presupuesto del gobierno de Costa Rica la ayuda para estas personas porque no se esperaba. Así es. Así es. Lo que vemos esto es simplemente lo que le interesaba por las razones políticos partidistas a la prensa. Gracias.